Mario Delgadillo conduce el programa Zona Automotriz, que se transmite a través de VozTV, el canal del orgullo nicaragüense. Lo que pocos saben es que inició su carrera en la televisión a los 15 años, cuando decidió participar en talleres de actuación. Tan solo dos años después ya tenía su primer protagónico, dando vida al Chocodito Chimbarón, de uno de los programas infantiles de esa época. Cuando llegué a la televisión, lo primero que hice fue actuación y actuaba para programas infantiles. En esa época Ronda con Miche, Había Una Vez, Teatros Infantiles. Para eso tuvimos que pasar una conversación de actuación en lo que ahora es el justo Rufino Garay. En aquella época era un grupo que surgió de la televisión y pues ahí fueron los primeros pasos. Incursiona en el género documental, donde posteriormente con uno de sus trabajos gana un importante premio de cine y televisión. Uno de esos documentales ganó un premio, premio Guardabarranco, bueno y que ha sido uno de los momentos más impresionantes de mi vida porque a partir de ese entonces comencé a escalar y a hurgar en todas las áreas de televisión. Aquí yo he hecho audio, iluminación, la parte de producción. En 1987 recibe su primer curso de periodismo para comunicadores empíricos en la Universidad Centroamericana, a partir del cual empieza a realizar distintos trabajos audiovisuales y a formar parte de diferentes equipos laborales donde logra adquirir una amplia experiencia en medios de comunicación. La pasión de hacer televisión es la interacción con las personas. Siempre la televisión es un medio que llama la atención a nivel social. El comunicador y la persona de televisión siempre está en contacto con las personas del pueblo, de la ciudadanía. Te reconocen tu trabajo, te saludan, intercambias. Tu trabajo no lo mira tu jefe, tu jefe inmediato y cuatro personas más. Tu trabajo lo miran miles de personas. Entonces cuando vos te sentís reconocido y cuando tu trabajo lo ve tantas personas y te salen en la calle y te dicen, viste el trabajo y mirá me gustó tal reportaje y te viene el programa. Cuando existe esa interacción, uno se cautiva tanto que cuando estás frente a las cámaras o detrás de las cámaras trata de hacerlo cada día mejor y es lo que he tratado de hacer durante los años. Sus últimas producciones se han destacado por brindar información útil y de calidad para sus televidentes, los cuales han sido segmentos especiales e importantes de la población. Y mientras nosotros estuvimos en la pasada feria de la vivienda en el Cron Plaza, también estuvimos pendientes de lo que estaba sucediendo con el huracán Irma. Tengo los últimos años de hacer dos programas. Uno, zona inmobiliaria, que lo transmitíamos a un canal que ya no existe. Zona inmobiliaria es un programa de temas de desarrollo urbano, de diseño arquitectónico, de urbanismo, de edificios, de propiedades. Y ahora estamos en un programa automotriz que tiene que ver con mantenimiento, uso correcto de las herramientas de tu automóvil para salir de cualquier problema, cualquier emergencia, saber dónde ir, dónde recurrir a la hora que tienes un problema con el radiador, cuando tienes un problema eléctrico, cuando tienes que llevar tu carro al mantenimiento de rigor, saber hacerlo y recomendar cómo hacerlo es el objetivo y el alma del programa de zona automotriz en este canal. Don Mario Delgadillo cumple ya 40 años de trayectoria profesional y lo celebra junto al tercer aniversario de su programa Zona Automotriz, sin duda una manera de ver valorado el esfuerzo sumado a lo largo de estos años. Compararme con aquel Mario Delgadillo que llegó a la televisión de 15 años, actuando para la televisión infantil, hasta ahora se nota la evolución, ¿verdad? No solamente cuando me escuchas hablar, sino cuando logro transmitir mi conocimiento. Te cuento que yo varios años estuve en la universidad impartiendo una clase en la Facultad de Periodismo. Esta clase nosotros la emitíamos de una forma amena, como yo entendía que debería ser la especialidad de televisión, porque en comunicación se miran todas las áreas, ¿verdad? Actualmente prepara un libro sobre la televisión en Nicaragua, que servirá para las nuevas generaciones de comunicadores y su carrera se ve reflejada no solo en los más de 285 programas, que Zona Automotriz lleva en sus tres años de transmisión, sino en su larga trayectoria y su legado dejado en cada una de las personas con las que compartió. Que no se desapasionen. Esta carrera es ingrata, como decía mi profesor Gabriel García Márquez, pero tiene sus satisfacciones. Voz TV, el canal líder en producción nacional, siempre apoyando el potencial nicaragüense con programas de éxito y alcance tanto televisivo y digital como el de Mario Delgadío. Con cámara de Michael García, Indira López, Voz TV.